¡Suscríbete! ¡Sí! Quieren desaparecerte, sacarte del país ¡Sí! Se que tú manda tu tabla que te van a quitar, no te dejes matar ¡Saca la papada de pañal! Mis enemigos celebran mi muerte, di que me mataron Porque me vienen unos que en sábado se corporaron Te voy a explicar qué fue lo que sucedió Todavía no, así dijo San Pedro y me devolvió Perdón, sé que me porté como lunático Muchos se lo creyeron y se llora mi fanático Pero es verdad y que te negan la visa Esos son unos cónsul de paginita Pero hay muchos que te tienen en la lista Y es el que me quita el chaleco Que te quieren quitar Manga tu tabla No te dejes matar Es que están puestos pa' ti Están puestos pa' ti Quieren desaparecerte Sácarte del país Yo no tengo amigos No confío en nadie Por el aconsejo que me dio la calle Los que te siguen, que te pisotean Los primeros que se pidan son esos que te rodean Te tiran los burros, te jolopean Y cuando hay un lío, ninguno pelea Por eso mangué mi tabla y mi chaleco Demasiado pa' el amor Pa' lo fresco Hay muchos que quieren darme muerte, muerte Secreto en la calle En vez de que Son muchachos de paginita Los que quieren sazonar mi aploma Quieren celebrar mi purera Me busco y me quieren matar Lo que pasa es que cuando me pongo Otro me quieren quitar Se jago pa' el chaleco Que te quieren quitar Manga tu tabla Y no te dejes matar Es que están puestos pa' ti Están puestos pa' ti Quieren desaparecerte Sácarte del país Y acuérdate Y acuérdate Que si no tienes enemigos Es señal de que la fortuna Te ha olvidado Oye Es que te quiten el chaleco Que te quieren quitar Manga tu tabla Y no te dejes matar Es que están puestos pa' ti Están puestos pa' ti Si Quieren desaparecerte Sácarte del país Si Secreto Papalón El famoso biberón Miguel Slow Francis Adame El combo de los 15 Yakuza Record Conmigo no Con papá no Con mi barrio no La Ciénaga Donde nació el chamaquito Mi secreto El famoso biberón Ya tu sabes Me quité Yeah No fríenme ustedes ¿Oíste? Quieren celebrar mi funeral Si Me busco y me quieren matar Si Lo que pasa es que cuando me pongo Otro me quieren quitar